Bueno, para tomar la torre de Gerudo, ay, está larguísimamente largo, o sea, esto es wow, eh, solo wow, o sea, ya siento que no me quiero papear, literal, no manches, no, no, la verdad que no quería caer mal, torre de Gerudo, esta es la torre de Gerudo, amigos, está bien, o sea, no inventes, está bien lejos, no manches, la verdad. Uno, dos, tres, bueno, ya cuando llegas aquí y tienes de perdida la poca estamina que yo llevo, podemos subir en breve, no manches, está enorme esta torre, llegamos, cansados pero llegamos, que buena canción de fondo, tomamos la torre de Gerudo porque está larguísima, no manches, y lejísima, uff, lo que hice para, no manches, oh, la verdad, para llegar aquí fue un desastre, perdón, Ok, la tenemos, perdón, no quería estornudar, no, espera, no sean perros, no manches, disculpen, eh, tengo una horrible alergia, Bien, lo tenemos, uff, que desastre, miren, el mapa de Gerudo, turururú, si es el de Gerudo, no, no es el de Gerudo, se actualizó el mapa, Yo pensé que era el de Gerudo, el de Gerudo, no está donde estamos, ay, no te pases, no manches, apenas de aquí a acá es para conseguir ese mapa, Aquí está el buen Niall, o Cass, ahí, ¿dónde está? Más adelante, ahí, mira, ahí hay un santuario, pero no sé qué punto quitar, a ver, este... Mmm... Ah, voy a quitar ese, la verdad es que no quiero usarlo, a ver, mira, yo lo voy a marcar... Ah, sí, no, digamos, eh, uy, ese marido, ¿dónde salió? Bueno, eh, eh, le voy a dar en cambiar, verá, cambiar, y le voy a dar aquí que hay un santuario. ¿Y dónde está la torre de Gerudo, entonces? ¿Dónde está la...? No, espera, ¿dónde está la torre de Gerudo? Cass, ¿dónde está la torre de Gerudo, compañero? La verdad, la verdad, no lo sé ahorita, eh. Eh, esta es la torre más complejilla de tomar a veces, eh, allá están las priatas de Gerudo Valley, pero ¿dónde está...? Eh, no me digas que tengo que ir por acá. Ay, qué flojera. No manches, neta que tengo que ir por allá. ¡Wopo! Bueno, esta torre, ya que estamos, este santuario se toma muy sencillo. Ah, ya está la de Gerudo. Lejísimos, lejísimos, la verdad. Yo... Hice eso para no destrozar el escudo, simplemente, miren, eso de ahí. Es la torre de Gerudo, hay que ir a tomarla. Este santuario de aquí se abre de una manera muy sencilla, o sea, yo me voy a ubicar en este punto, ¿no? Ok, una vez que me ubico en este punto, voy a esperar a que la torre o la sombra de la torre llegue a mí y le voy a lanzar una flecha. Si le preguntan a Kaz o Nigel, les va a decir lo mismo para que, bueno, se ahorren el viaje. Se ahorren, bueno, igual si le preguntan mejor, porque yo hace tiempo que no hablo con él, de los personajes más carismáticos del juego. Bien, vamos a esperar, eh... Ok. Vamos a esperar, en el juego son la una y golpe, ¿no? A ver, mira, ahí viene. Es lento, pero llega, eh. Es lento, pero llega. Vaya, sí que nos faltaban santuarios, ¿eh? La torre Gerudo y el santuario este. A ver. Ya cuando veas que la torre... No, no, espera. Espera, no. Ya cuando veas que la torre la veas por aquí, va a prender esta cosa. Y justo por aquí, la vas a encontrar el santuario. Ay, solo esperemos que llegue rápido. La furia de Revali está preparada cuando la necesites. Bastante bien, ¿no creen? No voy a dejar abierto ya. No, no, no. Vámonos. Vamos, llega. Vamos. Yo esperando. Bueno, amigos, ya les digo, esta parte, yo les aconsejo saltarla. ¿Por qué? Porque está abrando bastante. Y como no puedo poner pausa a la grabación, pues tengo que aguantarme aquí. Vaya, ¿eh? Es un poco... Pues me tengo que comer todo este tiempo así, esperarlo, esperarlo, esperarlo. Ya aprendió, ¿ya se fijaron? Ok, una vez que esta cosa llegue aquí, van a lanzar el flechazo y van a abrir el santuario. Así de fácil. Es el santuario enfrente de la torre que está rumbo a los Gerudo. Miren. Muchos se han de ubicar por el lugar. Miren. Esa está. La torre de Gerudo. Ah, es la torre de Gerudo. Una vez ahí, mira, lanzas el flechazo por ahí. Y ya. Así. Así se consigue este santuario, compañeros. No es difícil. En fin. Esto. Los veo al siguiente. Espero les sirva. Y bueno, ahí tienen un santuario más para ustedes. Ya llevan uno más de tantos que habrán hecho. Bien. Los veo al siguiente, mis amigos. Porque creo que quedó muy largo el video.